Saludos amigos y tribus, los esperamos este próximo miércoles 27 de septiembre a la noche de museos que se llevará a cabo en el museo del pulque con un aforo limitado con registro previo en concierto íntimo a partir de las 8 de la noche y el jueves 28 de septiembre estaremos en concierto streaming festejando el quinto aniversario de Demonfest MX a través de Facebook a las 7 de la noche estos dos eventos son con el proyecto de Lagarto Metunc, los esperamos y nos escuchamos con todo el poder Metunquero